muy buenas a todos aquí noticia oral un vídeo nuevo un vídeo más bueno ayer estaba viendo el vídeo de masterfreak y tal del que hizo recomendado de videojuegos y demás me voló bastante pero faltaron bastante faltaron juegos no sé si los habrá jugado y tal pero bueno yo voy a sacar aquí algunos no son de él hay uno que no esté el 2017 pero bueno bien vamos a empezar por el primero de este hablado hice una análisis en la verdad le dio una nota del 10 y la verdad que es un juego que recomiendo a todo el mundo pero a todo el mundo o sea si no si eres un jugador tipo así de call of duty y demás dará una oportunidad este juego porque hay igual porque posiblemente por la historia que tiene te va a molar aparte jugablemente ya es una pasada el juego es el siguiente ni el automata ya hablado muchas veces sobre este juego y demás y la verdad que me parece un buen juego en el sentido de que ofrece una historia bastante buena aparte tiene 20 finales también la jugabilidad es rápida es muy buena los combates contra los que son bastante divertidos y está bastante bueno de este tampoco voy a parar mucho hablar en la verdad yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre este juego y tal entonces tampoco puedo decir nada el siguiente es un juego de los creadores de dark souls y aparte estuvo ya para estudio estos creadores hicieron creo que fue sado colossus y co también lo hicieron y actualmente de las guardias bastante bueno en la verdad pero los verdaderos creadores son son software que son los de dark souls el juego se llama blue board juegazo pero en todo en todo dificultad muy alta gráficos con los escenarios que son preciosos están muy bonitos vamos que lo tiene todo es un es un gran juego es la verdad que el único malo que le puedo sacar este juego tengo que hacer una ley si sobre todo cada vez es demasiado o sea la dificultad se dispara demasiado y te puede llegar a joder de maneras muy tremendas entonces lo recomiendo solo a gente que que quiera un desafío o sea que quiera jugar a un desafío si básicamente eres una persona que tiene poca paciencia y eres de los que tiene la costumbre de estampar los mandos porque has perdido una partida de recalos de último en el fifa sinceramente no te lo recomiendo pero aún así es un buen juego el siguiente este es para nintendo para los que tengan una una wii u o nintendo switch la verdad es que esto tiene que estar en toda consola es obligado tenerlo entonces el siguiente es de ley en los celda breath of the wild un gran juego la verdad este tampoco hace falta mucho decir es celda básicamente no hace falta comentar tampoco demasiado vamos a pasar con el siguiente de este no lo tengo físico vamos a pasar con el siguiente el siguiente es el 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 de head of the wild vale no he dicho que he dicho que no tenía que ser juegos de de este mismo año voy a añadir también clásico como por ejemplo conker y los de head of the wild recomiendo tanto el primero como el segundo tienen una gran historia es adulta una jugabilidad que bueno en la hora de conducir es bastante complicado pero en los tiroteos y demás mola aparte el sistema de ocupación para algunos puede ser un poco tedioso pero aún así es un es una manera bastante original y la verdad es un juego bastante original lamentablemente estos juegos ya no se hacen y el siguiente que voy a hablar es de conquer bad farish day este juego es un juego de rare salió en nintendo 64 es de la de una ardilla pero no es una ardilla cualquiera así que muy simpaticona y demás no es una ardilla que que básicamente dice insultos usar más de fuego hay mucho humor negro la verdad este juego es totalmente adulto o sea lo recomiendo para la gente que que básicamente se quiere olvidar un poco de de los pokemon de los crash un poco de todo lo recomiendo bastante en ese sentido y por último voy a recomendar yo creo que este es de los que a mi parecer estoy aparte mirando a ver el remake y demás lo estoy siguiendo muy de cerca el shadow de colossus tanto ilko como shadows colossus son juegazos pero shadows colossus tiene algo especial y es tiene unos escenarios que son una maravilla y los enemigos cada enemigo es totalmente diferente es la verdad que si tienes que atacar a la cabeza y demás porque ese sería el punto débil pero la forma pero tienes que llegar hasta el punto y eso ya cada enemigo es diferente por eso a mi me gusta mucho en ese sentido se va haciendo bastante más complicado a medida que vas avanzando y demás cada colossus se va haciendo mucho más difícil me parece un me parece un grandísimo juego la verdad una obra maestra la verdad como clásico la verdad lo recomiendo muchísimo ¿lo recomiendo para todo el mundo? no solamente para la gente que quiera jugar a algo diferente el siguiente que voy a recomendar iba a decir creo que he dicho que el último iba a ser el shadow colossus pero voy a seguir recomendando y demás luego pondré una lista de los que he ido recomendando Beddown de estos no pondré trailer la verdad porque si no me llevaría mucho ya buscarlos y demás el siguiente será Beddown First of the Games que hoy se llamaba así Los puños de la venganza es un grandísimo juego lamentablemente este juego fue olvidado no han sacado secuela ni nada no se sabe absolutamente nada de este juego y la gente que lo jugó pues básicamente o no les llegó a gustar del todo o no se que paso ahí a mi fue un juego que me encantó la verdad lo puedo decir sinceramente es un juego que me encantó no es un mal juego para nada y aparte combina lo que es un mundo abierto un mini mundo abierto por decirlo de alguna manera con atención a esto los típicos juegos estos de peleas que había antes estos que eran en dos de laterales que tenías que ir pegando son los de yo contra el mundo vale que vas pegando de hostes y demás pero también combinaban los combates estilo Tekken contra los por ejemplo los jefes eran combates estilo Tekken entonces mola bastante en ese sentido este juego lo recomiendo muchísimo en ese sentido vale el siguiente este ya pasamos un poco ya pero este son cuatro dejando un poco ya pero este son dos y demás vamos a pasar también y voy a sacar yo creo que este es de los se me ha olvidado el nombre no puede ser esto tío estoy un poco también refiado con la carta cogida y estoy un poco jodido entonces joder que no me acuerdo que era posible que rabia me da esto tío bueno ah si el gravity en las dos este juego ha sido muy infravalorado o sea no ha tenido casi ventas ha tenido ventas pero tampoco han sido un gran vent de consolas y este juego debería haber sido un vent de consolas que ha pasado que la gente no le quiera dar oportunidades a este tipo de juegos pasa como tal eso en berseria que es otro juego que ya he añadido aquí que me parecen los dos tanto uno como el otro juegazos son totalmente diferentes o sea gravity rush es un juego totalmente diferente hecho por Japan Studio o sea que ya merece la pena probarlo es la verdad seguimos con Tales of berseria juegazo este me parece una puta maravilla me encantan los Tales of menos el Cestiria pero me encanta o sea losilia me encantaron pero el berseria joder berseria maravilla única la verdad me pareció de lo mejor que hay en la verdad o sea a través de los Tales of desde losilia que no me lo pasaba tan bien la historia que tiene Velvet y demás es mucho más oscura en la verdad mira que Tales of Cillia 2 ya era oscuro de cojones por eso este lo lleva más allá muy buen juego grande gran juego estilo de acción RPG y demás con exploración y demás muy buen juego a mi la verdad es que me encantó seguimos yo creo que ya vamos a ir el siguiente es que tengo varios vale pero es que tengo que apuntármelo después a ver me los apunto Tales of la de la a ver si no tengo por ahí y me acuerdo Bueno, no lo tengo Lamentablemente no Ahí está el club board y demás Vale Pues no me acuerdo Pues en esto, me acuerdo Voy a posar yo a ver si no me acuerdo Vale, ya está, los tengo Vale, estos son tres juegos de terror Bueno, voy a decir sagas La primera Es un solo juego Lamentablemente esta no se hizo su cola Y la verdad es que es un puto juegazo Lamentablemente No fue un juego que vendió demasiada parte Se vendieron copias limitadísimas Rule of Rose Juegazo en la verdad Tiene una historia totalmente única Muy recomendable en la verdad El siguiente La saga de ULAS Tanto el primero como el DLC y el segundo Son auténticos juegazos A pesar de que el segundo pegó un bajo grazo Sigue teniendo ese ritmo de tensión La verdad De estar todo el rato ahí ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? Te va a llevar más de un susto Y el último que voy a recomendar Este yo creo que es de los que más A mí me han hecho Cagarme Lo que es cagarme Fatal Frame Project Zero Me pareció una saga muy grande Tanto el primero Desde el primero Hasta el último Que creo que es el de Wii U Wii U no lo probéis La verdad Ojalá saliera en Switch Traducido al castellano Me encantaría La verdad es que este sí que me lo compraría Y demás Y por último No voy a sacar Resident Evil la verdad Voy a sacar Deadly Premonition El otro día estaba mirando por Face Y una amiga mía Dijo que Que Questal estaba Deadly Premonition Y demás Vale pues te lo voy a decir en este vídeo Si lo vi era así tal El juego es una pasada O sea gráficamente No tiene unos gráficos buenos No tiene lo que es una jugabilidad Porque aparte es estilo Resident Evil 4 Para más a lo cutre Una banda sonora que tampoco es Para tirar cohetes Pero aún así la historia que tiene es una pasada Recomendable Si le perdonas todos los fallos en la jugabilidad En los gráficos Y en el sonido Y te centras en la historia Vas a ver que es un juego totalmente único Te vas a quedar flipando Muy buen juego la verdad Pues nada lo vamos a ir dejando aquí Como siempre Like Suscribiros Compartir Para que lo vea más gente Y esto se vuelva más grande Más grande Más grande Y crezca más Y esto al final Rebinde Me cae un laburo Bueno Paso por el conocenismo Master Freak Pasamos por su canal Mucha variedad Y demás Bastante bueno Tiene un buen contenido Y demás Como siempre Tiene un buen contenido Pero aún ahora mismo No sube videos O sea que tampoco puedo decir nada Y como siempre Noticiero Lalo Siempre como vosotros Nos vemos en la siguiente Pero antes de irme Ayer estaba hablando Estuve haciendo un directo Por Facebook Y Master Freak Me dijo que Que opinaba del canal Y demás Sinceramente Vas bastante bien La verdad Vas Vas muy bien Pero En el apartado De recomendando Videojuegos Tienes que darle Un rule bueno O sea Tienes que pegarte Una Una vuelta buena Es la verdad Te faltan bastantes juegos Por jugar La verdad Porque los que mostraste Vale Están bien Como por ejemplo Little Namers Y demás Vale Ahí lo hiciste bien Life is Strange El segundo juego Yo cuando pueda Lo quiero probar Y demás Pero se nota Que te faltaron Bastantes juegos Te faltaron Te faltó Tales of Berseria Te faltó Gravity Rast 2 Y demás Ni el automata Sinceramente Dales una oportunidad Si puedes Y quieres Dale una oportunidad Lo más seguro Es que si te molan Little Namers Te van a molar Mucho estos juegos Aparte Gravity Rast 2 Este es de los creadores De Está Japan Studio O sea Que fueron los que hicieron Shadow of Colossus Recomendadísimo La verdad Gravity Rast 2 Hasta hace poco Incluso Me imagino Que todavía estará A unos 20 euros Tanto nuevo Como de segunda mano Es un juego Que no ha vendido Demasiado Pero bueno Así lo recomiendo Bastante Y luego Si Tienes Si tienes Domino en inglés Y demás Te recomiendo mucho La saga Yakuza Y también Okami Que ha salido Hace poco En Blast 3 Son 4 juegos Y en PC A unos 20 euros Si lo pillas en PC Puedes pillarte una traducción A español Bueno Pues sinceramente Simplemente El canal Está guay Está bastante bien La verdad Te curas cada video Y demás Pero te falta Un poco Darle una vuelta A lo que es El contenido De recomendando Nueve videojuegos Y nada Quería decir otra cosa Que voy a abrir Otra sección Tanto de recomendaciones De películas Como de series O sea La verdad Es que Estamos atentos En los próximos días Y demás Esta semana No iba a subir Nada La verdad Por el tema De navidad Y demás Navidad Navidad Puta Navidad Bueno Como el rollo Eh No sé si ahora Hacer uno No sé Igual ahora Cojo una serie Una Una película Y la analizo Y la recomendamos Bueno Ahora sí que sí No diciero Lalo Siempre con vosotros Nos vemos en la siguiente ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?